TELESCOPIO LST Hoy tenemos el día de inauguración del telescopio LST, Large Size Telescope. Es el primer telescopio de CTA. CTA es Cherenkov Telescope Ray. Es una red de telescopios Cherenkov. Este telescopio tiene 23 metros de diámetro. Tiene superficie de 400 metros cuadrados de espejos. En total 200 espejos. El peso que va a mover es más o menos 100 toneladas. Este telescopio se puede girar en cualquier punto del cielo en menos de 20 segundos. Es muy potente. Arriba tenemos una cámara muy especial con 2000 fotomultiplicadores. Los fotomultiplicadores vienen de Japón. Y la cámara está construida por la colaboración de España, Japón, Francés e Italia. Los espejos son de Japón. La estructura que es más cara de todo el telescopio es de Alemania. Y para ser ligero se hace con fibra de carbono muy ligera. Entonces el telescopio es grande pero solo 100 toneladas. Y si tenéis alguna pregunta... ¿Podrías explicarnos? ¿Cómo es el sistema de estudio de los rayos gamma? Sabemos que esta gran parábola capta... ¿Cómo se traduce, doctor? Esos son los reflejos cuando entran partículas gamma? Exacto. Es una manera de medir indirecta. Cuando rayos gamma entran en la atmósfera producen cascadas de partículas. Estas cascadas de partículas producen luz. Se llama luz Cherenkov. Es luz azul, realmente azul. Muy corto. Solo duran varios nanosecundos. Y captamos con espejos estos. Fotones azul y fotones Cherenkov. Y hacemos imagen en la cámara arriba con los fotomultiplicadores. Exposición de imagen. Solo 10 nanosecundos. Y hacemos una imagen de la cascada de partículas en luz Cherenkov. Y después hacemos un análisis de los datos. Reconstruimos la cascada de partículas. Y después reconstruimos el propio rayo gamma. Que entrada en la atmósfera. Su energía y su dirección. Para saber de dónde viene y a qué instancia está. De dónde viene y con qué energía viene. Que podemos estudiar las fuentes de rayos gamma. ¿Esto qué va a suponer para lo que es la investigación astrofísica en general? ¿Qué va a suponer las redes de teóricos propios Cherenkov una vez que estén? Creo que son 100 antenas entre los dos hemisferios. ¿Suponer qué? ¿Suponer qué? ¿Qué va a significar? ¿Qué descubrimientos vamos a tener? ¿Qué vamos a aprender? Exacto. Muchas, muchas cosas. Eso no es solo para una cosa. Tenemos varios casos galácticos, fuentes galácticos que vamos a estudiar. Supernova Remnants, Pulse of the Nebula, Pulsars. También buscamos media oscura. También hay varios fuentes extra galácticos que se llaman blazers. También buscamos gamma ray burst. Son explosivos en rayos gamma que duran solo varios segundos y otras cosas. Eso que he dicho hasta ahora es que seguramente vamos a estudiar en media oscura. Ojalá vamos a descubrir y descubrir. Pero también esperamos descubrir algo que no sabemos todavía. Y la sensibilidad de STA es cinco a diez más veces mejor que la sensibilidad de instrumentos que tenemos ahora. Y con esta sensibilidad, claro que vamos a explorar mucho, mucho mejor y mucho más rápido desde que pudimos desde ahora. Ya podemos decir. Tecnología. Es mejor. Y también esta. Esta sensación. Para cobrir el aeropuerto. Sí. 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 Mauna. Te dije. No. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Estamos en el inicio de un acto que para nosotros es importantísimo, que es la inauguración del primer telescopio de una nueva serie de los que tenemos en el Roca de los Muchachos en La Palma. Realmente estos nuevos telescopios llamados Cherenkov, que quizás no... ¿Qué hacemos? Quitamos aquí el botón. Bueno, realmente es muy importante para España que tengamos una continuidad que la tenemos muy fuerte de la tradición de astrofísica en el país. Nos hemos iniciado con el uso de la naturaleza en las Canarias, el cielo tan limpio, y hemos sido capaces de convertir ese cielo en una capacidad científica de primer nivel mundial y también una capacidad tecnológica que tenemos en el país para la fabricación y operación de telescopios. Yo creo que eso nos tenemos que felicitar que hemos conseguido utilizar algo que nos daba la naturaleza para desarrollarnos nosotros mismos. Y estamos muy orgullosos de que toda la comunidad científica internacional dedicada a la observación del cielo pues considera venir a Canarias como su primera o su segunda opción normalmente. El telescopio que inauguramos hoy lo sabe mucho mejor, por supuesto, el director del Instituto Astrofísico de Canarias, Rafael Revolos, que está aquí, pero para los no iniciados en la astrofísica, por ejemplo yo, pues se llama un telescopio de efecto Cherenkov, que quiere decirse que detecta las luminiscencias que producen en la alta atmósfera, los rayos de alta atmósfera, los rayos de altísimas energías que vienen de cualquier sitio del universo, incluido de otras galaxias o de nuestro propio agujero negro central de la galaxia, de los sitios más, digamos, ignotos y desconocidos y de altísimas energías, y los observamos con este tipo de telescopios, que es como si observaran las estrellas en luz visible, tienen esa pinta, pero no tienen absolutamente nada que ver, por si luego queréis alguna explicación más concreta. Así que vamos a tener aquí tres telescopios de este tamaño grande que veis aquí fuera, tres más, perdón, cuatro en total de este tamaño grandísimo, y luego otra serie de 15 de un tamaño un poco menor, y entre todos van a constituir, pues realmente la primera vez que se construye una matriz de telescopios que observará en tres dimensiones estos fenómenos Cherenkov que se producen en la alta atmósfera y que están en la vanguardia de la ciencia. Esperamos realmente que la tradición de más de 30 años que hay aquí en Canarias y también en Sudáfrica de observación de estos fenómenos ha producido numerosísimos descubrimientos y publicaciones científicas, pero esta nueva era, digamos, de telescopios que utilizan la tecnología muchísimo más moderna, pues estamos esperando que produzcan grandes avances en la física de alta energía, sobre todo el conocimiento del universo profundo y de los fenómenos más cataclísmicos, digamos, del universo, y bueno, pues es como pasa siempre con una nueva manera de observar en la ciencia, que tenemos la esperanza de que se descubrirán cosas que ahora mismo ni siquiera somos capaces de imaginar. Muchas gracias, ministro. Bien, hay una pregunta que quiero formular para denacer. ¿Qué tal? Me gustaría, con respecto al telescopio de 30 metros, me parece que hubo un compromiso del gobierno de España en participar en la financiación para construir el telescopio y que eso podría de alguna manera acercar el interés del Consorcio Internacional en que... ...sería una pregunta si se mantiene y es efectivo ese compromiso, y si por parte del Consorcio Internacional se mantiene el mes de noviembre para ser público la reubicación definitiva. Bueno, esto último va a depender mucho de ellos y seguramente hasta incluso de instancias judiciales de Estados Unidos. Yo no sé, ¿sabes algo de noviembre? No está garantizado. Ellos querían poder tomar una decisión en noviembre, pero van a esperar a la decisión de la Corte Suprema de Hawái y se puede retrasar más. Entonces, pues, lo que sí tienen claro es que querrían empezar la construcción en abril en alguno de los dos observatorios, o bien en Hawái o bien en La Palma. Y desde luego el compromiso del gobierno es total por el apoyo a que el telescopio, si al final se decide, venga a Canarias. Si es necesario, pues, buscaremos de donde sea para hacer una contribución sustantiva al telescopio. Y, por otro lado, el compromiso de las autoridades, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo como de los ayuntamientos, ha sido absoluto. Y tenemos todas las bases reguladoras, porque eso es muy importante, ¿sabes? Se puede hacer, se tienen los permisos de obra, las obras iniciadas, todas las acometidas, todo lo que haga falta para que el telescopio venga a Canarias está. Y nadie puede decir que no ha habido una colaboración entre tanto los científicos como todas las autoridades. Así que estamos muy ilusionados y esperamos realmente que venga y seguiremos, por supuesto, hablando con los responsables para que nos sigan considerando. ¿Qué supone realmente la instalación de los telescopios Telecófano para el observatorio de los muchachos? Exactamente. ¿Qué supone para este observatorio? Bueno, que supone muchas cosas, por supuesto, desde el punto de vista científico, pues, es una grandísima ilusión que haya muchos más científicos, tanto de Canarias como de todas las partes de España, que tendrán tiempo de observación en esta nueva instalación que es nueva en el mundo. Hay 100, ahora nos acaban de decir que hay más de 100 científicos japoneses que están participando en las observaciones y, bueno, pues, la interacción con los científicos japoneses, tanto de los científicos de ahora como, bueno, pues, la cantidad de gente que vendrá aquí a ver los telescopios y a observar con ellos, pues, también supondrá gran cosa. Y luego, pues, estamos participando al 50% en la construcción de varios de los grandes telescopios, lo cual es una aportación del gobierno de España, pues, también, pues, para que se desarrolle la industria local y los… En fin, continuamos esta labor que se ha llevado a cabo desde hace más de 30 años o incluso 40, ahora mismo no me lo sé, casi 40 en Canarias, en las que se utiliza el don de la naturaleza, que es el cielo de las Islas Canarias, para el beneficio de la gente. Y yo creo que lo hemos conseguido tanto a nivel de que esto sea una riqueza en sí para las islas como a nivel de que los universitarios, pues, tengan el primer nivel de astrofísica del mundo, a lo mejor, pues, o de los primeros niveles está en España. Gracias. 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 Seguidamente hará uso de la palabra don Anselmo Pestana, presidente del Cabildo Insular de La Palma. The president of the Cabildo Insular de La Palma, Mr. Anselmo Pestana, will now address us. Buenos días o buenas tardes ya a todos. Hace ahora tres años, en octubre de 2015, en este magnífico lugar en el que hoy nos encontramos, asistíamos a la ceremonia de colocación de la primera piedra del mayor telescopio Cherenkov del hemisferio norte, el prototipo LST de 23 metros de diámetro. La repercusión de esta fecha, memorable para La Palma, para España y creo que para el mundo, nos vuelve a atraer al presente con su inauguración, reflejo de una historia de progreso y avance hacia un futuro en materia de ciencia y astronomía. Quiero agradecer expresamente al consorcio internacional que lideran Alemania, Japón y España, en el que participan también Italia, Brasil, Suecia, India y Croacia y Francia, por el liderazgo inspirador también de crear sinergias para que distintos países colaboren en lograr lo que en la política a veces no se logra, que es el acuerdo y el trabajo conjunto. En el futuro museo de la historia de la astrofísica que estará en Santo Domingo, en Garafía, habrá un libro de finales del 18 de un astrónomo francés, Joseph Lalanne, que en una conversación con el rey Jorge III, inglés, este que era un rey ilustrado, le decía que él prefería invertir en telescopios que en matar hombres, que en hacer la guerra. Aquí es un buen ejemplo y en la isla estamos apostando también por que este impulso de la ciencia nos sirva también para centrar uno de nuestros principales productos turísticos, que es el astrofísmo. Y, bueno, intentamos engrandecerlo también con un centro de visitantes que tenemos ya ultimándose su obra civil, con un centro para astrónomos aficionados en Mendo, lograr que ese impulso refleje aquello que dijo nuestro premio Nobel de literatura, peruano pero también español, Mario Vargas Llosa, que estuvo hace unos meses en La Palma y que dijo que en esa visita a La Palma había aprendido mucho más que en todas sus visitas, que en todos sus viajes en la vida. Quiero terminar felicitando al Instituto de Astrofísica de Canarias, por su liderazgo, don Rafael Rebolo, por la colaboración también de las instituciones canarias, locales, del Ayuntamiento de Garafía, el Gobierno de Canarias, y expresar el compromiso también del Cabildo de seguir apoyando e impulsando para que este observatorio sea cada vez más importante. Y finalmente enhorabuena a los miembros del Consorcio Internacional que han hecho posible la construcción de este nuevo instrumento que sin duda traerá muchos éxitos también a la ciencia y por tanto de alguna manera a la idea de La Palma. Y muy especialmente al esfuerzo y liderazgo de Japón, de la Universidad de Tokio, de la que contamos con la presencia de su vicepresidente, el profesor Masashi Haneda, y el profesor y premio Nobel, Takaki Kayita, al que quiero agradecer además que viniera, como decía hace poco Carmen Vela en una conversación, viniera al acto de inauguración pocos días después de haber sido galardonado con el premio Nobel de Física. Y gracias también al Gobierno de España que apoyó en la construcción y la creación de esta nueva red de telescopios Cherenkov. Y quiero agradecer expresamente a Carmen Vela, que está con nosotros, la anterior secretaria de Estado, que fue una persona también muy implicada en este proyecto, y por supuesto a nuestro ministro, a Pedro Duque. Gracias por esa colaboración y por el esfuerzo que está haciendo también para que nuevos retos que tiene la isla y tiene nuestro país, Canarias, puedan ser afrontados con el apoyo también del Gobierno de España. Muchas gracias a todos. Y también, por supuesto, nuestro ministro actual, el doctor Pedro Duque, por los esfuerzos que él y sus ministros... Quiero además agradecer, y porque creo que es muy importante para continuar con la labor en este lugar, la presencia de autoridades de la isla, la directora insular, los alcaldes de Garafía, Punta Gorda y de Breña Alta, así como de consejeros insulares. Entonces, creer en este proyecto es creer que hace 30 años alguien lo ideó, alguien pensó que la isla podía convertirse en un lugar a la vanguardia de la tecnología y de la observación del cielo. Y esa apuesta ha sido desde hace más de 40 años de los palmeros y de las palmeras y también de quienes en su momento apostaron por que esto estuviera en este municipio. Y permítanme que hoy recuerde a quien durante muchos años fue alcalde de este municipio en el que hoy nos acogemos, a Vilio Reyes, y que desgraciadamente ya no se encuentra entre nosotros y que ideó, pensó, junto con el resto de autoridades, que este lugar podía convertirse en el lugar donde se albergaran los telescopios más importantes de Europa y de los más importantes del mundo. El Gobierno de Canarias ha apostado siempre por el, en este caso, el Instituto Astrofísica de Canarias del que nos sentimos muy orgullosos y por el roque de los muchachos. Lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo colaborando mano a mano con el Gobierno del Estado, con las administraciones insulares, tanto Cabildo como ayuntamientos, así como el resto de administraciones europeas que apuesten por que este siga siendo un lugar único en Europa. Y hoy, precisamente, a finales de este mes, con orgullo celebramos los palmeros y los canarios que tenemos 30 años de una ley que ha permitido que esto sea lo que es, la ley del cielo. Y si me permiten, hasta el ministro hoy se viste de la ley del suelo, que su corbata es un ejemplo de lo que es el cielo de la palma. Ese cielo que le invitamos a que disfrute una noche aquí y puede ser desde el propio Roque y que compruebe la maravilla que ha sido esa ley para Canarias, pero también creo que es justo reconocer lo que ha supuesto para los palmeros y las palmeras. La palma es el ejemplo de que el crecimiento se puede hacer sintiendo con orgullo que esta isla tiene un 85% de su territorio protegido, un cielo que es un privilegio, y luchando y ambicionando ser una isla moderna con un crecimiento distinto en Europa, sobre todo porque el panorama europeo hoy nos permite aspirar a eso y debemos hacerlo con orgullo y con ambición. Y desde el gobierno de Canarias queremos y aprovechamos que quienes están hoy aquí, representantes de numerosos países y especialmente del gobierno de Japón y de la Universidad de Japón, a quienes le agradecemos la apuesta que ha hecho por la observación en esta isla, queremos que entiendan que la palma quiere ser eso, una isla de esas 2.700 islas europeas que aspira con orgullo a ser moderna, a que este modelo que se ha implantado hace 40 años en el Roque de los Muchachos se extienda a toda la isla y a que podamos convertirnos en un territorio en el que su mayor valor sea ese 85% de protección, donde nos podamos desarrollar ambicionando ser un territorio de acogida de tantas personas que nos visitan, que puedan trabajar aquí y tener oportunidades. Para finalizar, quiero agradecer que esta apuesta haya sido siempre clara y decidida del Instituto Astrofísica de Canarias, el apoyo desde luego del gobierno de España y de las administraciones insulares y quiero terminar apostando y deseando que esto que es el Roque de los Muchachos y que se ideó hace muchos años termine abriéndose y aceptándose por todos los palmeros y las palmeras como el modelo de isla moderna avanzada con un modelo único en Europa de esa isla verde que tenemos y que tanto queremos y que queremos que se desarrolle y que sea una oportunidad para todos los palmeros, palmeras y para quienes lo visiten. Apostemos por eso y creo que en eso quienes hoy nos acompañan pueden hacer una gran labor de embajadores de esta isla fuera de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Good afternoon to all the participants here. Especially I would like to thank our honored guests from abroad for being here for their continuous collaboration with the authorities in Spain for the scientific contributions for the contribution to furthering Spanish science too that now has reached the level because of the collaboration that we have had with everybody so that would be my first words. Second, the fray of all this I have lost all my notes so probably my speech will be rather clumsy but not necessarily because everything has been said so that's very good. I'll very specifically I would like to mention the Max Plan Institute and the University of Tokyo as the two great partners that make sure that we continue in this development of having the Canary Islands as well we are hoping the main center for astrophysics in the world and this my presence here tries to well signify that we of course thank you very much from the government that you have done all this for us and also as you have probably seen by the number of speeches how many layers of government there in Spain probably it's the same in all countries and we are all committed towards the fulfillment of this goal of having Canary Islands as the first astrophysics center in the world so I think that in any further collaboration that we think you can be completely assured that there will be the most loyal possible collaboration with the authorities in Spain at all levels and we are really hoping that we will have here in La Palma further developments with greater collaborations and also we will probably go to start our first collaboration soon of astrophysics from Spain to Japan in the near future so this is a great honor for us me I would like well I would like to in English to our participants international and I would like to thank you the great luck that we have had with the Canary and as as said the president of Cabildo we have done to use it the best possible and for the benefit of the people of Canary and in general of all the Spanish I think that is what we have to celebrate here we have no only we have this enormous telescope new new that so brille but this is a work that has almost 40 years working since the time glorious of the beginning in which Spain could only proporcionate the cielo and therefore we have that great initiative of the law special that rige in the Isla de La Palma to maintain the contamination lumínica as 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 we have to celebrate that was of enormous value because it not only has allowed to have all these installations in Spain but it has allowed that the astrophysics the universities even the industry of science that we to develop people who have learned to make installations equipes of high precision all we have achieved using this nature that has been the Cielo of Canarias I don't know if Campbell wants to translate my words I just invented them that's going to be too difficult so I'll do it myself in a very short summary you want some other idea other idea so the summary is that I'm just congratulating ourselves now in having used properly the nature the great natural characteristic of the Canary Canary Island skies in order to fulfill not only scientists but also innovation and universities that's been long enough for this call I think I think I think I think I think I think I would how to people how to work this I think I know I have astrophysics I can't explain it in four words so that people understand it It's a enormous telescope que es un prototipo de una gran batería de telescopios que vamos a construir aquí que van a mirar a los mismos fenómenos en tres dimensiones no miran las estrellas, sino que miran sutiles luminescencias que los rayos de altísima energía provenientes de los fenómenos más violentos del universo esas sutiles luminescencias producen en la parte alta de la atmósfera por eso el enorme tamaño, porque tienen que ver unas cantidades de luz enormemente pequeñas y por eso el hecho de construir una batería de telescopios porque tienen que ver en tres dimensiones dónde están esas luminescencias de dónde provienen y cuál es su característica fundamental hay una tradición de 30 años en La Palma y en Sudáfrica de estudiar el cosmos viendo estas sutiles luminescencias que se producen y estamos completamente seguros que con este telescopio y los otros, parece que eran otros 18 telescopios que tenemos que construir aquí para hacer la batería descubriremos cosas en el universo que ahora mismo ni siquiera sabemos y ni siquiera podemos ni siquiera imaginar y siempre me maravilla como persona lega en esta materia el hecho de que tengamos aquí el profesor es realmente la manera en la cual podemos estar seguros de que en la física lo más pequeño y lo más grande se unen siempre estudia los neutrinos más pequeños utilizando telescopios que miran las galaxias más grandes los fenómenos más masivos y los primeros segundos del universo y yo creo que eso es el resumen de la ciencia de lo más pequeño y lo más grande creo que es con lo que nos tenemos que quedar aquí la ciencia es una, tenemos que tratar de utilizar todos nuestros medios de manera que todas las áreas de la ciencia se desarrollen y yo creo que en España tenemos muy buen pie puesto en la astrofísica y estamos en muy buen nivel en muchas otras áreas de ciencia y nos tenemos que felicitar por eso y nos da muchísima esperanza para el futuro así que el futuro lo tenemos aquí y en todas las demás instalaciones científicas de España muchas gracias a la cofradía muchas gracias Gracias. 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 This has been said already. Because our dream has come true. This is a dream of a team of people that has been working for many years and that I feel proud of serving today as the chair of its steering committee. So many years have happened that the first person that had this dream actually is not here anymore, but is in the mind of many of us. I'm talking about a new dream. Este telescopio fue su último sueño, y el primer sueño para muchos de ustedes en este equipo. Estoy muy seguro que él estaría orgullo de ver este telescopio hoy en este momento, pero él estaría más orgullo de el equipo de personas que se han reunido para hacer este telescopio realidad. Es un equipo de un equipo que ha sido capaz de enfrentar muchas dificultades por varios años, pero hoy no es el día de recordar los sueños, pero realmente tener este sueño y sentirse que el sueño viene de verdad. Esto es realmente un victor. El primer LST es finalmente aquí. Y quiero decirles, por favor del LST team, que estamos muy agradecidos por el apoyo de los autoridades y agencias que representan hoy aquí. Pero esto no es el fin de la historia, lo ha sido ya dicho. Es solo el primer de los 8 LSTs que este equipo quiere construir. Y solo el primer telescopio de toda la CTA array, que va a tener alrededor de 130 telescopios. Así que déjame tomar la oportunidad, ahora que los autoridades están aquí, para que esperamos a continuar su apoyo a la enterapeza más desafiadora de hacer el sueño de todo un sueño realidad. Y el sueño de todo es la CTA observación en el norte y en el sur. Por favor, signo este compromiso por cortando las cifras para cambiar este sueño y ayudarlo a flerir. Así que, por favor, corta las cifras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. La LST1 se inaugura. Gracias.